Vamos a seguir hablando de Begoña Gómez seguidamente. Les vamos a contar algunas cositas, como que el rector de la Universidad Complutense de Madrid se prestó a la promoción de la Cátedra de Begoña Gómez un mes antes de que se creara, o que la Complutense admite que ni tenía el currículum de Begoña Gómez cuando le regaló la Cátedra. Vamos, la igualdad de los españoles, no solamente ante la ley, sino ante el acceso a cualquier tipo de trabajo. Pero este es el tiempo de Sánchez y familia, y Sánchez tiene muchísimo que ver con uno de los asuntos a los que hemos asistido durante estos días, y era el décimo aniversario de la coronación del rey, de Felipe VI. Y hay algunas preguntas, desde luego yo me he formulado una de ellas, que residen, me ha extrañado muchísimo, yo no sé a vosotros, a mí sí, digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo no está Feijóo? A mí parecía que lo normal, lo normal en un acto institucional de estas características, oiga, ni más ni menos que diría aquel, oiga, que el jefe del Estado, y no está el presidente de la oposición. Total, que dijo, yo conozco a alguien que me va a dar todos los datos y me va a contar, como se lo ha contado a sus seguidores en Castillón Confidencial, esta mañana me va a dar todos los datos. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás María José? Encantada, encantada de saludarte y además con mucho interés formulándote esta pregunta que verdaderamente no sabía a quién hacerle más que a ti. Es una sumisión más de la Casa Real a Sánchez, ya van muchas, ya van muchas. Yo recuerdo en pandemia, cuando estábamos confinados, Sánchez aparecía en televisión cada día, el rey estuvo sin aparecer prácticamente tres meses y una madrugada tuvo que levantarse la reina y el rey a las cuatro de la mañana, ir a Mercamadrid, llamar a la prensa y fue el primer acto público que le dejaron hacer porque creyó Sánchez que no iba a haber nadie a esa hora. Esta manera de maltratar al rey es muy habitual y lo que ocurrió en ese décimo aniversario es muy sencillo. Se ponen de acuerdo Camilo Vilarino, jefe de la Casa del Rey, y Félix Bolaños, que es el ministro de la Presidencia. Tienen reuniones y determinan, bueno, que aunque el protocolo diga, por ejemplo, que debería estar expresidentes del gobierno, si invitan a Zapatero, que es al que le gustaría que hubiese estado, tenía que venir Rajoy y no estaban dispuestos, por lo tanto, a ninguno. Y lo mismo ocurrió con la figura del jefe de la oposición. Para que os fijéis, hay un decreto que regula todo esto. Es el Real Decreto 2099-83 y que dice el orden de precedencias en España. Por encima del fiscal general del Estado está el jefe de la oposición en la colocación de mesa, en la organización de protocolo. Pasaron absolutamente de Feijóo. No es que no quisiera venir, es que ni le invitaron. Casa Real no lo vio bien, pero sintió igual que ha sentido en tantas y tantas cosas. Y ahí estaba Begoña Gómez colocada como si fuese la primera dama, cuando es alguien que no ocupa ni ostenta cargo público ninguno. No vino la mujer del presidente del Constitucional ni la esposa del fiscal general. Pero ella sí, ella estaba en todas las salsas porque había que blanquear al personaje. Es algo tremendo, María José, porque nos damos cuenta hasta dónde manda y gobierna con mano de hierro Pedro Sánchez desde Moncloa. Bueno, arrancábamos el programa, Albert, comentando a nuestros telespectadores que el golpe de Estado se está consumando. Y ejemplos que alguien podría entender de menor importancia como al que nos estamos refiriendo, también apuntan en la misma dirección. Es decir, que Pedro Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, en los actos de conmemoración de la coronación del jefe del Estado, pide que no se invite a Fijo. Exacto. Esto es así. A través de Bolaños. Esto es así. Camilo Vilarino es un magnífico abogado del Estado, jefe de la Casa del Rey, conoce el protocolo perfectamente. Eso estaba en las reuniones y ahí fue una línea roja para Sánchez. Sánchez no quiere que el Estado esté representado cerca del rey, sino utiliza al rey para blanquearse a él, blanquear a su esposa si está imputada y a quien haga falta que se ponga cerca de su majestad. El rey es perfectamente consciente que a pesar de las críticas que el rey pueda recibir, a su majestad le aplauden por la calle y puede salir a un balcón. Sánchez no. Completamente consciente de su impopularidad, que él no entiende en su megalomanía, en su casi locura visceral. Él no comprende, cree que es culpa nuestra de los medios, del fango, de la mala información, pero sí sabe que a su majestad le aplauden. Por lo tanto, esos aplausos los quiere para él, no quiere ver a Feijón en la foto y eso se convirtió en lo que viste, un conclave en el que 19 buenos ciudadanos tuvieron que morderse la lengua viendo que en la mesa había una imputada como Begoña Gómez, un fiscal general a un paso de ser imputado y un Pedro Sánchez que prohibió a la oposición entrar ahí. Lamentable y absolutamente desesperanzador. Rafa Páll levanta la mano, permíteme Rafa que formule otra curiosidad. Albert Castillón y además en la misma dirección, sigo con el rey como foco de información. El gobierno deja al rey solo en el palco y con el imputado al que iban a apartar sentado a su lado. A ver, Albert, esto es una estrategia, pero vamos, de libro. Qué zafiedad que nos puedes contar sobre esta circunstancia que a alguien le puede parecer un asunto menor, pero desde luego a mí no me lo parece. No lo es, no lo es. Cada vez que va el rey a un campo de fútbol y porque juega España, es obligatorio que esté a su lado el ministro de turno, el ministro de deportes o de cultura y deporte, depende. Ahora le tocaba a Pilar Alegría. Bien, Pilar Alegría hubiera ido encantada, no hay cosa que le guste más que la inviten a un acto al lado del rey. Y además es muy divertida, se lo pasa bien. Nunca pensó estar tan arriba en el escalafón social. No, ni ella ni ningún ministro. No, no, está sorprendida de lo que le ocurre. No me extraña. Y además Sánchez busca a ministros la mayoría con un bajo nivel cultural, intelectual y muy obedientes porque jamás hubieran soñado estar donde están. O sea, Pilar Alegría no va a esa final o ese partido España-Italia porque Sánchez le dice que no vaya. En su lugar coloca un secretario de Estado para el deporte, Rodríguez Uribe, y le coloca en tercera o cuarta fila. Lógicamente no puede estar al lado del rey y se encuentra el rey a un lado con el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y al otro con el presidente de la Federación Española imputado. Vaya trago. Que por cierto, manda más el marroquí, no te quepa duda. Y se hará aquí el mundial que decida el marroquí. Vamos. Y la final del mundial en Casa Blanca y lo que haga falta aquí. Aquí quien manda, manda. Pero qué incómodo es para el rey este tipo de gestos que le vuelven a colocar en la diana. Se sabe la Casa Real que está bajo mucha presión por haber firmado la amnistía. Saben lo que pasa en la calle a cada minuto. Son conscientes de todo. No son ajenos a las críticas. Que ahora le coloquen al lado de imputados no es casual. No es casual. Es intentar ensuciarle un poco más para ir gastando a su majestad. Mira, yo hay algo, María José, que dije hace cinco años porque me llegó de gente. Yo estuve en Moncloa cuando llegó Sánchez. Y fui a ver a gente que conocía por ahí, a Iván Redondo, que era amigo mío de televisión, de Espejo Público. Estuvimos paseando, viendo. Le llamó Sánchez a Iván Redondo, creo que en la hora y media que estuve en su despacho, unas 22 veces. Que psicopata. Era insoportable el no poder tener una conversación con alguien porque está todo el rato llamándote. Pero bueno, eran los momentos que empezaba la historia. Yo me di cuenta de algo que hoy lo veo con más claridad cinco años después. Sánchez lleva cinco años susurrándole al oído por qué no puede ser él el presidente de la Tercera República. Y él se lo cree y él avanza en ese camino poco a poco, lentamente, pero tiene el objetivo muy claro y resistirá hasta que lo consiga. Y en ello está. No lo tengáis ninguna duda. No tenemos absolutamente ninguna duda. Antes de despedir a Albert Castillón, Rafa Pá levantaba la manita, quería meter cuchara. Y ahora sí, querido, no sé si quieres formularle alguna pregunta o quieres compartir una opinión. Muy interesante lo que ha comentado Castillón. Y yo, mientras iba hablando, iba tejiendo un poco las cosas que ha hecho Begoña y, bueno, pues incluso la anterior noticia que has comentado, ¿no? Respecto a la cátedra y, bueno, juntando todas esas piezas y recordando las faltas de respeto que ha tenido Pedro Sánchez. Que han pasado como si fueran errores de protocolo. Acordaos cuando en un apretado de mano se colocaba al lado del rey. O sea, ha tenido unas cuantas que... Meteduras de pata, pero brutales. No, no. Es que yo pienso que no han sido meteduras de pata. Ah, no, que eran, que eran. Yo ahora, con el paso del tiempo, lo que me estoy dando cuenta, y encaja con lo que ha dicho Castillón, es que todo eso ha sido una estrategia para ir asimilando que él es, entre comillas, el rey. O sea, está tomando el papel del rey y, evidentemente, Begoña, el de la reina. Es decir, hace cualquier cosa que le apetezca sin tener que pasar por ningún filtro. Y, al final, a donde nos conduce eso es precisamente a lo que está diciendo Castillón. O sea, él, perdón, déjame que termine un momento. Desde el punto de vista psicológico, le está mandando a la gente el mensaje de que, en realidad, el rey es él. Y eso, llevado a términos políticos, evidentemente, llegaría a donde está diciendo Castillón. A que él fuera el próximo o el primer presidente de esa supuesta república. Claro, a mí me parecía que, como me parecen ciertamente provincianos y no conocen las bases del protocolo y se lo pasan también por el forro, pues podría tener que ver con la indigencia intelectual también en la falta de conocimiento del protocolo. Pero no, desde luego. Parece bastante marialista. Yo todavía conservo una cierta ingenuidad, chicos. Estoy con Rafa y ambas cosas, María José, no son incompatibles. Son bastante indigentes y pretenden ser presidentes de la Tercera República. No creas que una y otra son incompatibles. Magnífico cierre. Muchísimas gracias, Albert Castillón, por estar en El Mundo al Rojo. Te seguimos en Castillón Confidencial, el canal de este periodista soberbio. Gracias, Alberto. Un abrazo enorme. Feliz fin de semana. Gracias.